Para mí es un honor recibir al General Pablo Golini, que es el responsable máximo que tenemos en la Regional Norte, si no me equivoco. En la Superintendencia de Seguridad Interior Norte, así se llama. Le damos la bienvenida a Salto, preocupándose un poco, no preocupándose un poco, sino preocupándose de los problemas de nuestra ciudad que estuvimos charlando hasta recién. Primero con los responsables de la comisaría local y conjuntamente consejas, y ahora a disposición de la prensa para que ustedes charlan y evacúen las preguntas que necesiten con respecto a la situación actual. Gracias por venir, General. Lo primero agradecer al municipio, al Intendente, su máximo responsable, de la ciudad de Salto, donde yo, hace un tiempo atrás, en el año 2007, tuve un paso corto trabajando en esta ciudad, como su jefe distrital era en aquel momento. Estuve unos meses y tengo el mejor de los recuerdos de haber trabajado en esta ciudad. Obviamente que con Ricardo nos conocemos por cuestiones anteriores, hemos hablado muchísimas veces por teléfono, y bueno, hoy estamos convocados acá para charlar un poco el tema de seguridad, ocuparnos y tratar de traerle una respuesta, que es lo que la gente siempre nos pide a nosotros por parte de la policía, y trabajar en forma conjunta con los municipios. La zona interior nuestra es muy grande. Nosotros, mi cargo o el lugar que ocupo es para más de 50 ciudades, son 14 jefaturas departamentales en la antigua estructura, ahora se llaman coordinadora, son 14 las que tenemos, abarcamos todo el área interior norte de la provincia de Buenos Aires, para tomar puntos de referencia a lo que es Trenquelauken, Mercedes, Pehuajó, San Nicolás, Junín, Pergamino, hasta San Pedro, o sea que tenemos límites de la provincia de Buenos Aires importantes, pero ello no va a quitar que uno vaya a ir a las ciudades que tenga que ir y concurrir con las autoridades que nos llamen o con la gente que así lo soliciten para que podamos estar a la altura de las circunstancias. Hoy salto en un viaje que ya estaba programado, para mí era prioridad, vuelvo a repetir, por Ricardo, porque lo conozco, porque él me llamó, preocupado, ocupado por su ciudad y acá estamos para poder darle una ayuda a lo que él necesite de mi responsabilidad. ¿Qué es lo que encontró y qué sería el aporte que haría? Lo más importante de lo que encontré es una buena respuesta por parte de las autoridades policiales, que estaban justo en diálogo, en charla con el secretario de Seguridad, con el intendente municipal, las autoridades de acá de Salto, el subcomisario Salvador y el subcomisario Paulini, trabajando, explicando, exponiendo, y el subcomisario Gutiérrez también que es de la DDI. Tuvimos una charla de unas cosas, de una serie de operativos y cosas que se están haciendo y que se van a hacer. Hoy por hoy hay una necesidad evidente que necesitan movilidad. En esta comisaría, como hacía el municipio también, que vamos a trabajar en eso para poder acrecentar la capacidad de los móviles y en la ayuda, si hay que ayudar para el tema de reparación también.